Soledad La clima viva Es rey azul Más cuadrillo Arriba los cheleros Los cheleros Y aquí queda mucha La bolina La gente Aquí estoy Otra vez ¿Dónde estás? Vuelve a la vida Y estoy Sin tu amor Subiéndole Soledad Preguntándole Soledad ¿Dónde estás? Soledad Soledad En mi vida Soledad 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 En mi vida Y soledad Estoy triste Abandonar Consiéndome Soledad Estoy triste Abandonar Consiéndome Soledad Miren 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 Y la gente Casa Grande La gente de la producción es Alfa Mucho cariño Aquí estoy otra vez Vengo tanto de su suave ¿Dónde está el amor? Vengo tanto de su suave Y solo estoy sin mi amor Consumiendome en soledad Preguntándome sin chasar ¿Dónde está el sol? Soledad, soledad En mi vida y soledad Soledad, soledad En mi vida y soledad Estoy triste, abandonada Consumiéndome en soledad Estoy triste, abandonada Consumiéndome en soledad Ricardo Ven a Ricardo Ven a Ricardo Tragelito ¡Visos! Soledad, soledad En mi vida y soledad Soledad, soledad En mi vida y soledad Estoy triste, abandonada Consumiéndome en soledad Estoy triste, abandonada Consumiéndome en soledad Salud, 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 saludo Cajete, salve de cera ¡Cuálame! ¡Vamos, sudas, vamos, sudas! ¡Viedad, viedad, viedad! ¡No somos borrachos! ¡Vamos, sudas, viedad! 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 Ricardo, Ricardo, cambia tu vida, mi hermano Sí, hay otras canciones